¡Gracias! Y también es verdad que me lo han preguntado a unos tiempos atrás, que a 19 partidos que no había arco en Cero en Toluca. 19 partidos no había arco en Cero en Toluca. Para un equipo que le gusta atacar, como a mi entrenador me gusta mucho la parte ofensiva, no es una gran pasaje, no es un gran mérito, pero en realidad estoy aquí a 7 partidos en campeonato, 7 de los 19 y 2 en casa, 5 fuera, 2 en casa, 5 fuera. Una derrota con chinos. Pero pido a nuestra afición que ahora tenemos 3 partidos en casa y en este momento difícil que nos ayuden. Yo sé que es difícil, están molestos, están enojados con mucha cosa, pero pongan el escudo como siempre ponen por delante de todo. Olvídense de Paiva, de los jugadores que han fallado, que Paiva falló. Piensen en el escudo, piensen en la institución y piensen lo que puede hacer, lo que puede ser hacer 9 puntos en casa, 3 partidos en nuestro fortín. Ayúdenos en eso, apóyennos en este momento, los chicos han hecho un partido de gran esfuerzo, representando Toluca, siempre quieres ganar, siempre quieres más. Pero del otro lado está un gran equipo y muchas veces tú quieres hacer cosas y él no te deja. Entonces la sensación es de que en realidad ganamos un punto y me quedo con la respuesta de los chicos. Que hoy era muy fácil después de lo que pasó jueves, después de todo lo que se ha dicho y con razón, porque es en realidad un fracaso en una de las páginas más negras de la historia del club, lo asumo conscientemente. Era muy fácil un equipo frágil después de eso, que no es fuerte mentalmente, llegar aquí y poder ser goleado o perder el partido. Y ellos han trabajado muchísimo y me quedo con una primera parte de gran calidad sacando el balón a Monterrey, pero repito, sin tener la contundencia en el área adversaria. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.